La la la, 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 la la la. Pienso, los tragos y tú me estás envolviendo, no sé si ves el imperio de lento, lento, quizás lo deseamos en el momento, dame tu cuerpo. Deja a los que hablen, disfruta el momento, no dejes pa' mañana lo que sientes por dentro. Si la tensión me llama al del atrevimiento, he vuelto, tú me quente y yo te caliento. Como acércate hacia ti, si no es el momento, siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo presiento. Como acércate hacia ti, si no es el momento, siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo presiento. Tú eres la que me pone a temblar, tú eres la que me pone a temblar, tú serás mi lupa y no es el momento. Tú eres la que me pone a temblar, tú serás mi lupa y no es el momento. Ya me dio las ganas de tocar tu cuerpo, ya me lo imagino, cómo será el sexo, cómo es que te llamas, dime si me presento. Seguimos bailando, yo loco de vuelta, no sé a desnudarte, te invito a mi cama, tú no te imaginas cuántas son las ganas. Seguimos bailando, yo loco de vuelta, no sé a desnudarte, te invito a mi cama, tú eres la que me pone a viajar, aprovechalo. Seguimos bailando, yo loco de vuelta, no sé a desnudarte, te invito a mi cama, tú eres la que me pone a viajar, aprovechalo. Tú eres la que me pone a temblar, tú eres la que me pone a temblar, tú eres la que me pone a temblar. Ua, ua, será mi luna y no es el momento Ua, 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 ya es la media, ya es la que me pone a temblar Ua, 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 será mi luna y no es el momento Ahora dime si te vas conmigo, ya llegó la hora que me diga mami que esa que hay La león a mi chaleco de abrigo, la frente de tu mundo es mi coche y yo te voy a llevar A un lugar donde nadie nos vea, tú y yo Pero bebé salta el cuello, hazlo que tú me vas Sintiendo, ua, ua, será mi luna y no es la que me pone a viajar Aprovechalo, ua, será mi luna y no es la que me pone a temblar Sintiendo, ua, ua, será mi luna y no es la que me pone a viajar Aprovechalo, ua, será mi luna y no es la que me pone a temblar Gracias.